Este domingo, 6, vuelve Mujeres Jubilosas, es la última hora que se había presentado con parte del elenco, del filodramático de Cañada Verde. Se va a hacer una tercera puesta en escena y va a ser a beneficio del hospi. Todo lo recaudado va a ir a beneficio del hospital, va a ser a las 8 de la noche del domingo. Así que bueno, les pedimos a las personas que no lo pudieron disfrutar en las dos funciones anteriores o a quien los quiera volver a disfrutar, que vaya y es una buena forma también de colaborar con nuestro hospital. Bueno, también la cooperadora del hospital está trabajando en otros aspectos, ¿no? Exactamente, yo hace un ratito largué la publicación en redes, seguramente hoy a la tarde le lleve las entradas a María y van a haber entradas disponibles también para vender ahí. Vamos a estar vendiendo nosotros acá, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, acá en el museo y si no, en el hospi van a estar vendiendo ellos también. Bueno, ¿se pueden comprar ese día también en ventanillas? Exactamente, esta vez a diferencia de las veces anteriores, el precio general es uno solo, es 3.000 pesos. Pueden comprarlas acá y si no, al día de la función, seguramente ese domingo una hora antes, cerca de las 19 horas por ahí, yo ya esté ahí en el cine con la venta de entradas. Bueno, a sal de llena días atrás, ¿no? Exactamente, las dos puestas en escena, las primeras que hubo, se llenó. Es una obra que la verdad que es muy graciosa, es muy linda, que por ahí es lo que nos hace falta, reírnos un poco y gustó mucho. Así que esperemos que esta tercera puesta en escena sea de la misma forma. Bueno, volvamos un poquito para atrás en los días, ¿cómo fue esta actividad que se desarrolló por el día de la primaria? Muy lindo, la verdad, contamos con mucha presencia, nos acompañó mucha gente, no tan solo por ahí los chicos de las promos, los estudiantes, sino que fue muchas familias, también fueron muchas familias, gente grande, y nos acompañó el día, que era lo más importante. Hice un día lindo, hubo juegos, competencias, estuvieron los DJ en vivo, una banda y demás. Bueno, ¿y cómo fue el ensayo de la banda? Con mucha presencia pública, ¿no? También, exactamente, ahora los días lindos como que suma, dan ganas de salir, por ahí cuando estaba frío esas actividades no se pueden hacer mucho, pero sí, fue el sábado, si no me equivoco, lo de la banda, por la tarde. Al principio como que parecía que no había mucha gente, cuando quisimos correr el parque ya estaba lleno, y está buena, fue una idea, la verdad que fue una idea linda, una idea distinta, que se puede hacer en los parques, en los espacios públicos, y la banda que bueno, que sabemos, nosotros de La Muña le tenemos mucho cariño, y para nosotros son espectaculares en lo que hacen, así que también está bueno que la gente lo haya podido disfrutar. Recordamos el teatro. El domingo, 20 horas, tercera función de Mujeres Jubilosas.